El primero no nos fue tan bien, la verdad fue un desastre. Se nos fue la coreografía desde el principio y bueno, no hay que buscar un culpable, somos un equipo y no jalo. Me gusta bailar, me gusta bailar. Yo bailé con Nancy el año pasado y fuimos primer lugar, quedamos campeones nosotros. Y bueno, ahorita se complicó un poco el primer día, pero ya le estamos echando más ganas al ensayo. La verdad es que tuvimos muy poco tiempo de ensayar por compromisos que teníamos los dos por fuera. Carlita, pues toda su vida ha bailado, entonces ella sí sabe bailar. Tavares, pues es cantante, debe tener algún tipo de ritmo. Alex Merla, pues son él y sus baladas de amor, no sé si estén bailando aquí. Cristina, sí sabe bailar. Y José Armando, pues es un cero a la izquierda, no sirve para nada, no baila, es el dos pies izquierdos. Creo que Sadrach tiene más ritmo que él.